Conexión Abierta 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 Cuando tú estás haciendo que no quieres salir, ¿sabes? Tú todo. Hay que ser muy conscientes y también pues mirarlo de este punto de vista. Uno tiene que ser auténtico, real y mirar como Dios lo trajo al mundo sin tantas cosas, sin tantos pudores, sin tantas cosas. Y nada, vivir, vivir y esperar y ver qué pasa en el momento. Así es. Bueno, explícale a todos los elementos que este año los baños no tienen puertas. Los baños no tienen puertas. Bueno, ¿y qué más nos muestras ahora en la Casa Estudio? Exacto, entonces yo de verdad estoy conociéndolas, estoy conociéndolas con usted. Esta parte de acá viene siendo, ¿qué? Como me imagino yo, supongo, como una salida. No, sí, claro. Esta viene siendo como la sala de la discordia, por llamarlo así. En el sentido de que... Donde todos se sientan a... Es como cuando la... ¿Así? Se sientan, es como una sala de estar, ¿sí? Sí, una sala de estar. Una sala en donde se sientan a contarse de las cosas o hablar sobre lo que está sucediendo. Entonces, comparten. Entonces, tienen esa tecnología acá ahora que no sé qué pasará con eso, porque la desconozco, pero de cierta manera acá se reúnen a hacer cosas chéveres. Bueno, ¿dónde es el Caracara, Edwin? El Caracara, ya pasamos. El Caracara es en el salón de las pruebas de talento, en el salón donde hacen las clases de ejercicios. Ya vamos allá. Por acá tenemos la sala. Bueno, por ahí... Sí, la sala de comedor. Claro que sí. Por ahí me comentaron que sabes cocinar delicioso. Sí, bueno, la verdad no soy especialista, pero sí sé... O sea, me gusta cocinar las cosas que sé... O sea, me gusta conocer qué es lo que estoy comiendo. Que si me estoy comiendo un huevo, pues sé qué aportes tiene ese huevo en mi vida. Si estoy comiendo un pedazo de pollo, pues sé si estoy comiendo un vegetal, un carbohidrato. Entonces, por esa parte, sí me gusta cocinar mucho con proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas. Acá está esto. Por acá, pues, la cocina, como ya saben. Muy bonito el detalle. Bueno, Edwin. Mira, esto está. Claro que sí. El jacuzzi. Ahorita, dile a todos los alumnos, ¿cuál fue el cara a cara que tú te acuerdas? ¿Cara a cara más duro, más interesante para ti? Ah, un cara a cara duro. Para mí fue ya casi al final, cuando se dividió todo en la casa estudio en dos grupos. Y todo el grupo contrario mío estaba en contra mí y querían eliminarme o ponerme de amenazado con Manuela Gómez, que era mi pareja en ese momento. Y de cierta manera, pues, me doy cuenta que, en cierta forma, uno en la casa estudio puede conseguir mucho apoyo. Puede conseguir mucho apoyito y aquí mirándote, que mira esto que tienen acá. O sea, donde yo hubiese estado, hubiese estado en una mesa de billar, o de buchácara, como se le dice en la costa, y hubiese estado feliz todo el tiempo. Así es. Bueno, Edwin, ¿cuál es el mensaje que tú le quieres enviar a todos los televidentes? Eh, no, que sean reales, sean auténticos, no critiquen a nadie, no juzguen, no hagan prejuicios, sean seguros y luchen por sus sueños y nada, para adelante y que se diviertan con protagonistas de Nuestra Te... Con protagonistas 2017, vea que se me había quedado el mío. Así es. Entonces, protagonistas 2017 por el canal RCR y no se lo pueden perder porque esto está bueno. Bueno, sí, vamos conectados con lo que más nos gusta. El diablo no se aparece en tu calle de compañía. Tengo la oportunidad de seguir y demostrar que así puedo llegar hasta el fin y tengo un buen motivo para reír. Todos queremos un país. Estoy seguro que no me quiero ir. ¡Támonos acá! Yo no traeré, yo no traeré. ¡Támonos acá! ¡Támonos acá! ¡Támonos acá! ¡Támonos acá! ¡Támonos acá! ¡Támonos acá! Aquí adentro yo creo que les va a encantar y va a ser una combinación explosiva. ¿Cómo surgió la idea de poner a estas personas, a 16 personas, en una sola casa? Surgió la idea ya por el 2001, el creador se llama Mariano Calasso y yo fui parte del equipo que hizo la primera versión en Estados Unidos, fue el primer reality y la idea era hacer algo de convivencia pero que incluyera la competencia y que incluyera que tuvieran clases, que se formaran y que no solo estuvieran aquí mirando el techo o que estuvieran compartiendo sin hacer algo que les sirviera para algo. Entonces ahí surgió la idea de las clases, que se volviera una competencia y que hubiera un ganador pero que el talento fuera lo primordial. Muy bien, muy contenta de estar de regreso en Colombia después de estar tantos años en el exterior y especialmente en mi casa RCN que fue la casa que me dio la primera oportunidad cuando gané protagonistas de novela en el 2002 que fue el primer protagonista. Bueno, que se siente muchísimo orgullo porque a la final fue Colombia el que en esa época votó por mí y que se abrieron muchísimas cuando me fui para Estados Unidos a estudiar periodismo en la Universidad de Miami. He tenido la oportunidad de participar en programas muy importantes en Univisión como es el Gord y la Flaca, Despierta América, TNT, actualmente estoy en una novela en Televisa como antagonista. Entonces se abren una infinidad de oportunidades, es una bonita manera de mostrar que protagonistas te abren esa primera puerta y que pueden ocurrir muchísimas cosas maravillosas a aquellas personas que participan pero que aparte de participar se preparan para continuar creciendo. Bueno, un saludo muy especial para toda mi gente, Conexión Abierta. Quiero invitarlos a que vean Protagonistas 2017 que va a estar increíble. Va a tener un compañero espectacular que es Luciano de Alessandro. Va a ser presentador juntamente conmigo. Unos jueces de lujo, no se imaginan cuánto. Tenemos a Dal Ramones, Ariane Gutiérrez, también a Jorge Enrique Abello que es un súper actor. Y bueno, una lista de profesores que de verdad los chicos van a aprender mucho y se van a divertir. Así que no se pierdan Protagonistas 2017.